Hoy estamos acá en el corazón de la Toscana y vamos a hablar de una fragancia que encaja a la perfección con este lugar, con su esencia, las casas, el cuero, la madera, el olor a taller. No es otra fragancia que Guilty Absolute, creada por la marca Gucci que se fundó acá en Florencia en 1921. El fundador fue Guccio Gucci, hoy es propiedad del grupo Kering. Esta fragancia es una fiel expresión de la identidad de la casa. Gucci se ha dedicado a lo largo de su historia a fabricar artículos relacionados con el cuero de lujo, carteras, botas, zapatos, cinturones. Los Gucci en la década del 30 crearon una técnica específica para producir cuero graso, que fue toda una novedad para la época. Estuvieron siempre ligados a la industria del cuero. Este perfume no es más que una fiel expresión de su estilo y su esencia. Además de eso, claramente evoca al lugar donde estamos, que es la Toscana. La creó el célebre perfumista Alberto Morillas. El cuero es una nota sintética creado a partir de otras notas. Básicamente sería un cuero antiguo que conserva su buen estado. Olfativamente esto lo pueden asociar a un auto de alta gama de colección, a un taller mecánico, sintiendo ese olor a cuero característico de los talleres mecánicos, con un poco de grasa, máquinas, fábricas textiles. Está muy ligado a la industria. Ese es el tipo de cuero que encontramos acá y por eso también lo asocio tanto a la identidad de Gucci. Es de esos perfumes que me encanta sentirlos desde la experiencia, vivenciarlos. Lo asocio mucho a momentos. Estación ideal es invierno, otoño, de día y de noche, para hacer paseos al aire libre. Por ejemplo, un domingo, un sábado, en aquellas situaciones donde tengamos experiencias específicas. Por ejemplo, disfrutar de un hogar, con familiares, con amigos. Ese es el tipo de situaciones que a mí me encanta utilizar este perfume. También para quienes trabajen en fábrica, es un perfume espectacular porque va a entrar en sintonía con toda esa situación. ¿Para qué perfil? Motoqueros, hombres rudos, duros, con ideas muy firmes. Aquello que le gusta vestirse con chaquetas de cuero, zapatos de cuero. Edad recomendada, a partir de 30 años, le sugeriría sin límite de edad. Lo veo utilizando, por ejemplo, a Gucci O Gucci, a Aldo Gucci, ni hablar. Arnold Schwarzenegger, actuando de Terminator, con la chaqueta de cuero y la moto. Puff, esto huele a Arnold Schwarzenegger. Me dura aproximadamente 7 horas. Y proyección inicial es bastante bestia y después se va bajando. Espero que hayan disfrutado este recorrido y disfrutado parte de este paisaje de la Toscana. Les mando un abrazo grande a todos. Nos vemos en el próximo.